hilo muñeco de la mafia así califica arroba petro gustavo a las periodistas de colombia post de claudia morales a través de su cuenta x arroba la morales m soy periodista y por encima de eso soy mujer y le pido respeto a usted presidente que debería ser ejemplo de sensatez denuncie formalmente ante las autoridades si es el caso hecho que comprometen la honestidad y la verdad del oficio periodista pero por favor eleve sus argumentos y su discurso a la estatura que tiene como jefe de estado este país está cansado de la grosería de la charlatanería de la división arbitraria entre buenos iguales necesitamos referentes que nos inspiren y no estamos viendo eso en usted ni en la oposición qué cansancio y qué miedo el nivel de destrucción de los políticos y qué frustrante ver que poco observan y entienden el camino que entre todos debemos construir para ser un mejor país termino diciendo ya que usted no dice nombres propios en su vulgar afirmación ni yo ni miles de colegas en este país tenemos relación alguna con las mafias quizás la mayor cercanía habría sido cubrir una mafia enorme que está en la política y que es responsable del saqueo diario del país a través de la corrupción le dio respeto y mesura para mis colegas mujeres y le pido actuar con la grandeza del cargo para el cual fue elegido